Eso es él porque tal vez es primero humorista que ser humano y yo soy primero ser humano que humorista. Yo empecé a hacer humor a los 19 años pero mi abuelita me hizo persona desde que conocí a Grillo. Entonces para mí, por encima de mi profesión está lo que yo siento. Así verdad, utilizo muchas veces mi profesión para reflejar lo que siento. No tenemos por qué estar haciendo chistes absolutamente todo, en todos los momentos. Yo creo que todo tiene un momento y yo no sé, yo soy así de reaccionar como me gusta y sin importarme las burlas que me hagan. Porque digamos, tal vez yo sí crecí en ambiente de bullying, entonces eso es normal. Digo que el bullying fortalece. ¿Cómo te sentiste? No, pues realmente no. Por los ataques de él, nada. Porque pues de tiempo atrás sé como, pues que él es así. O sea, digamos que pues no. Digamos que lo que sí me pudo haber entristecido es ver que personas, que era precisamente lo que yo hablaba en el video, que había que personas que como que ya ponían esto, era en bandos de soy de derecha, soy de izquierda. Y empezaban era algunos que, que vaina, hacerlo así, pero es que eso de verdad a mí me dolía mucho. Ver que había quienes casi que celebraban. O había quienes, por ejemplo, hubo, por ejemplo, los ataques del personal que me hice, no me afectan para nada. Me parecía triste, eran personas que digamos decían, ay, no le importa la muerte de los líderes sindicales. Como si el hecho de que no me hubieran visto llorar, por otro, significa que no me hubiera afectado. Ese en particular lo subí, pero asimismo, un ejemplo que ayudaba. Nunca vieron un video mío llorando por la muerte de mi abuelita, entonces eso que piensan que es que no la lloré. No, simplemente este fue un video que sí subí.